Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, para los que aún no me conocen, mucho gusto, yo soy Marialis y bienvenidos a un nuevo video Y mis amigos del internet, les cuento que yo estoy súper 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 contenta porque este es el primer video de navidad del año 2019 Y en el video de hoy les voy a mostrar cómo podemos hacer una cajita explosiva navideña Ya saben que en el canal nos encanta hacer cajitas explosivas, es de nuestras favoritas Y como ya entramos en temporada navideña, ya estamos pensando en qué regalar a nuestros seres queridos Y esta me parece una muy buena idea porque aparte de que es un lindo detalle, no tiene suficiente espacio como para colocar algún detallito que queramos regalar Y por supuesto que si ustedes quieren hacer esto para sus regalos más grandes, simplemente tienen que hacer la caja mucho más grande Yo solamente les muestro la idea y simplemente ustedes lo pueden llevar al tamaño que ustedes deseen Así que si quieren saber cómo hice esta cajita explosiva navideña, voy a dejar de hablar y vamos a comenzar con el tutorial Amigos vamos a comenzar ubicando una cartulina del color que queramos nuestra caja La cual debe tener una medida de 24 por 24 centímetros En ella vamos a sacar 9 cuadros de 8 por 8 centímetros Al tenerlo vamos a tomar la regla y algo puntiagudo para remarcar las líneas donde posteriormente vamos a doblar Los cuadros de las esquinas también debemos doblarlos de manera diagonal Y ya teniendo la base podemos comenzar a decorar Para comenzar yo recorté estas hojas de dos colores de 7,5 centímetros por 7,5 centímetros Sobre ella coloqué un rectángulo blanco pequeño el cual puede servir para colocar una nota o un mensaje Y para decorar este espacio coloqué en la esquinita superior esta florecita navideña En los otros dos lados coloqué una hoja roja también de 7,5 centímetros por 7,5 centímetros Y sobre ella una pequeña corona navideña La decoré con un lacito dorado y con un lapicero dorado comencé a hacer círculos dibujando unas pequeñas luces Ahora para decorar las esquinas de la caja Vamos a tomar una hoja verde de 8 por 8 centímetros Y la vamos a doblar diagonalmente En ella vamos a dibujar un arbolito Y este lo pegaremos en las esquinas Asegúrense de que el doblez del árbol coincida con el doblez de la caja Para que así este no tenga problemas al momento de cerrarla Le colocamos en la punta una estrellita Y finalizamos recortando todo el borde hasta el último pico Así justo como lo veis en el video Ya para finalizar quise hacer una línea de luces arriba de las coronas Y en la parte central solo escribiré Feliz Navidad Porque se supone que allí va a estar un regalito que vamos a guardar Igualmente ustedes pueden decorar también ese espacio Así que por aquí ya la caja está lista Para comenzar a hacer la tapa debemos tener las siguientes medidas Un cuadrado de 8,2 centímetros por 8,2 centímetros Y a cada lateral de este cuadrado le vamos a agregar 2 centímetros Marcamos los dobles, cortamos las pestañas, doblamos y pegamos Para decorar la tapa Solo hice estas piezas para hacer una florecita navideña Y listo, si quieres por la parte de afuera también pueden colocar más decoraciones Como bambalinas o estancillos o lo que se les ocurra Y este es el resultado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!